La estabilidad es cambio. La frase es de Rachel Reeves, la nueva ministra de Economía de Reino Unido y la primera mujer en ocupar el cargo. La economista de 45 años y con experiencia en el Banco de Inglaterra, tiene la compleja tarea de revivir la economía, aumentar la productividad y mejorar los colapsados servicios públicos en Reino Unido. Cercana al nuevo primer ministro, Keir Starmer, es la artífice de reparar las tensas relaciones con inversores heredadas del antiguo líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn. Queremos seguir como un gobierno de unidad, no de división, un gobierno de creación de riqueza y un gobierno por el interés nacional. El país primero, el partido después. Esa es nuestra promesa a Gran Bretaña. Criada al sur de Londres en la década de 1980, estudió en colegios públicos y se enorgullecía de vencer a todos sus rivales en torneos locales de ajedrez. Reifs ha afirmado que los laboristas se regirán por estrictas normas fiscales para evitar el endeudamiento, aunque también abrió la puerta al aumento de la inversión pública financiada mediante préstamos, para dar forma a mercados de importancia estratégica. Nunca más se permitirá que un primer ministro o un canciller aprueben planes que no han sido analizados, ni examinados y que están totalmente alejados de la realidad económica. Reifs ha dicho que es consciente de la escala de los desafíos que tiene por delante y ha lanzado dos mensajes. El primero, que no hay mucho dinero en las arcas y el segundo, que la inversión privada es el oxígeno de una economía prospera.